Miren, cualquiera de las dos nace a ver. Grande, ¿cierto? Sí, grande. ¡Estamos lindas! ¡Muy, mirada! ¿No es grande? Si es de ayer, no pasa de 10, por ahí 9, 8. Espere, papi, es todo amore, toda duradita. Tráigala, mire, tráigala aquí. La espada abierta. Tráigala, tráigala. ¿Cómo corta? Ya la tengo. Fija para que usted la embotale ahí. ¿Esto la tiene que traer? ¿Ya la no? ¿Cuántas están aquí? Está buena, está buena. ¿Está por debajo? Sí, está por debajo. No, Germán. ¿Ese no es de ayer? ¿Está pesa más de 10? Claro. ¿Está pesa más de 10 libras? No se afane, no se afane. ¿Para qué se afana? ¿Cómo, cómo, cómo? Profesionales. Pero repítalo otra vez. Un profesional es tranquilo. Un profesional. Ah, bueno. Tranquilo. Esto hay que tomarlo y si se fue, se fue. Hay que darle otra oportunidad al pescadito y a otro pescador. ¿No tiene afán? Sí, ya. Para que aquí no se... Las que ya mueran. Correan un poquito. No, pero... Aquí no se amajan. Aquí, aquí la puede traer. Aquí... Está pegando bastante hoy el sol. Sí, está picante. Está picado el sol hoy. Después del clima de ayer. Tiene como 10 libras. 10, 12 por ahí le pongo. ¿Qué tal? 10, 12. De 10 a 12. Que un guarazapo dijo. Dijo, ¿cómo? Que un guarazapo. Un guarazapo. Uy, se me prendió un guarazapo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sabe dónde está la masa. Traigala. Ya está, ya está. Ya está. Está bien cogida. Qué chiquela. La está viendo. Sí, sí, está grande. Pasa de 12. Por acá, por aquí, mamá. Ya, tranquila. Ah. No, esa es... Bien, bien. Mami, tanto gallo. Ja, ja, ja. Yo, no. Aquí, salí, de Mami, tanto gallo. Vean. Ahí está. Uy. Miren, aquí me leen dedicando a la máquina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene que estresarse ni nada hermano, esos son guabezongos. si es que la saque sentadito y mire el empate verdad el empate que es? profesional profesional 20 libras por ahi 16 si sabes ese es el propio el propio profesional vamos a pesarla mira que les tengo antes allá pero don Luis no estaba creo que se había ido ayudele 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 muchas gracias hermano eh pero usted sabe que usted sabe que el profesional nunca se afana y la pesca es para disfrutarla yo tambien le pongo 16 16 libras tienen uy no tiene mas mas de 16 es que hay que saberlo 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 no y sin empate que la quiten sáquelo alicate no hay cuida no la suerte no la suerte no la suerte listo listo pensémosla 18 libras 15 14 mire lo que le dije yo 15 pasaditas 15 libras y media 17 7725 ese es el peso 7725